Ya no quiero ser tu amante Y tenerte para siempre Pero algo me lo impide Y no me deja quererte Para los dos es mejor Terminar esta agonía Cuando yo te conocí Llegué muy tarde a tu vida Tus recuerdos me lastiman Y no me dejan quererte Por eso voy a tratar De olvidarte Para siempre Ya no quiero ser tu amante Ya no quiero ser tu amigo Ya no quiero ni acordarme De cuando estuve contigo Tus recuerdos me lastiman Y no me dejan quererte Por eso voy a tratar De olvidar de olvidarte La, 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 la Gracias.